Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay.